Colombia es muy bonito también, su área salvática pues tiene todo tiene selva, tiene desierto tiene páramos, tiene océanos además tiene más del 90% de agua potable que no lo tienen ya los demás países y Canarias es un gran recurso hídrico pero con las fechas que dices tan exactas si extrañas tu tierra así como los presos así todos los días marcan su X en su calendario ¿y vas a estar aquí? no, ya ya me dice ciudadano